No me quedaba atrás que comerme la bronca. ¿Lo habías dejado acá alguna otra vez? No, primera vez que lo dejé. Pasa que no había lugar y tampoco estaba este. Y me sabía que pusieron este más y se ve que, bueno... Indignado. ¿Es tu auto cuando llegaste acá? ¿Había alguien que te dijera que podía estacionar acá? Dijo, vení a hacerlo acá, nos cobró 100 pesos como siempre. Y bueno, ahora nos encontramos con esta sorpresa. ¿Qué sienten ahora cuando vienen los autos? Te sienten impotencia porque vos lo querés dejar cerca del estadio, pero te corren en todos lados. Bueno, los estacionamientos están cerrados y la policía está ahí y nada, viste.